Yo espero que ustedes no estén escuchando el ruido del ventilador, pero es que ya está haciendo un señor calor en la Ciudad de México y si a eso le sumamos el hecho de que yo tengo aquí todo un lucerío, les digo que realmente para mí sería imposible grabar sin estar sudando la gota gorda y como ese no es el objetivo, tengo que tener el ventilador aquí, aquí, cerquita de mí. Así es que si ustedes lo escuchan, de verdad de todo corazón les ofrezco mil disculpas, pero es que de verdad sería imposible grabar sin la ayuda del ventilador. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nueva o nuevo por aquí, mucho gusto. Mi nombre es Erika y hoy como lo ven por el título del video, les hago una reseña bien completita de toda la línea expresa clara antiimperfecciones de Garnier. Este es uno de los más recientes lanzamientos de la marca y no saben lo entusiasmada que soy de poder hacer este video. Lo que sí tengo que compartirles es que me tuve que tomar un poquito más de tiempo para poder hacerlo porque cuando ya me estaba programando para poderlo grabar, recibí la invitación para poder asistir al evento de lanzamiento organizado por la marca y eso era para mí algo imperdible. Y también quise aprovechar a hacerles el video después de haber ido al evento para que así pudiera contar con mejor información que compartirles, además de mi experiencia. Así es que si todo esto les interesa, les invito a que se queden conmigo. Pero antes de comenzar, pequeño corte comercial, porque en este momentito quiero aprovechar para hablarles una vez más sobre Dosier. Dosier es una tienda de perfumes online y es que ellos trabajan inspirándose en los perfumes de alta gama, pero los tienen a precios súper accesibles. Y la referencia de la que el día de hoy les quiero hablar, en realidad habla sobre mi niñez y es que si ustedes me preguntaran sobre mi memoria olfativa en relación a la mamá mía, o sea a mi mamá, todo se pudiera resumir en tan solo tres palabras. Chanel número 5. De hecho este perfume es de mi mamá, me lo prestó para este momentito del video y es que, se los juro, lo disfruto ahorita y yo me veo sentadita en la cama, viendo cómo mi mamá se arreglaba para salirse. Es que es una cosa maravillosa la memoria olfativa. Y de verdad, este fue uno de los perfumes súper mega favoritos de mi mamá por años, por años. Y es que, de verdad, este es un perfume clásico de clásicos. Y no porque se los diga yo, sino que si quieren, ustedes también pueden investigar y en Google pueden poner perfumes clásicos para mujeres, les van a aparecer varias listas. Y dentro de esas listas no puede faltar Chanel número 5, porque de verdad es mega, mega clásico. Y si ustedes no quieren hacer la inversión de lo que significa tener el original, porque todos sabemos que los productos de Chanel pueden llegar a tener su costo. No se preocupen porque en Dosier ustedes van a poder encontrar el dupe exacto, el exacto. Y es este chiquitín que se llama Floral Adelhais. Y se los juro, es que esto huele igualito, igualito que el original. Yo todos los perfumes de Dosier que he probado, los primeros fueron justamente perfumes en una versión original que yo ya tenía. Y justo por eso los pedí así, para que pudiera realmente asegurarme si estos eran dupes o no. Y todos los que he probado realmente son los dupes. Y otra diferencia que sí les quiero mencionar en relación a los perfumes de Dosier y los originales, es que estos de Dosier pueden llegar a tener una extrema fijación. Y con extrema fijación me refiero a que yo me los puedo llegar a poner en la ropa, ya sea una sudadera, una chamarra, un suéter, lo dejo guardadito en el closet y dos, tres, cuatro semanas después puedo sacar esa prenda y todavía puedo seguir disfrutando máximamente de la fragancia. O sea, díganme que eso no es una extrema fijación. Así es que por la extrema fijación, ¿por qué es el dup exacto? Y porque tienen un precio súper accesible, estos perfumes de Dosier realmente valen mucho la pena. Pero ahora sí, vamos a regresar de lleno al tema central de este video, que es hablar sobre la nueva línea Expresa Clara Antimperfecciones de Garnier. Así es que llega el turno de que les presente cada uno de los productos. Y con el primero con el que voy a comenzar va a ser con la presentación de Agua Mizelar. Pero antes de que les comparta mi experiencia con esta nueva presentación, quiero que primero nos podamos tomar unos cuantos minutitos para conocer cuáles son las características que podemos encontrar en esta nueva presentación de Agua Mizelar. Y para ello les quiero leer la información que encontramos en el envase. Agua Mizelar, ácido salicílico, piel con tendencia al acné, limpia y desmaquilla y también es antiimperfecciones y antimanchas. No deja residuos, sin perfume, sin enjuagar. Está testado dermatológica y oftalmológicamente. Agua Mizelar, antiimperfecciones y antimanchas. La primera, agua Mizelar con ácido salicílico y vitamina C que remueve maquillaje y limpia mientras combate las imperfecciones y reduce manchas. No deja residuos. Por primera vez Garnier combina la tecnología Mizelar con el ácido salicílico y vitamina C. Las micelas capturan las impurezas y maquillaje como un imán. El ácido salicílico ayuda a combatir las imperfecciones y la vitamina C ayuda a reducir las manchas en la piel. Apto para pieles propensas al acné, incluso las sensibles no tiene perfume y es hipoalergénica. Resultado, la piel luce sin maquillaje y con menos imperfecciones y manchas. Modo de uso, con una almohadilla reutilizable o de algodón, sin frotar, aplicar en el rostro, ojos, labios, mañana y noche. No se necesita enjuague. Eficacia clínica comprobada. Después del primer uso, piel con menos brillo y menos 67% reducción del sebo. Después de 4 semanas, menos 58% de imperfecciones y menos 30% de intensidad de las manchas. Y ahora sí, llega mi momento de poderles compartir mi experiencia con esta nueva presentación de agua micelar. Les quiero decir que la primera vez que la utilicé fue justo regresando del evento de Garnier porque ahí me la regalaron. Y lo primero que hice fue seguir las instrucciones que nos da Garnier. Aplicar un poquito del agua micelar sobre un pad reutilizable y lo puse sobre el área de los ojos. Dejé actuar al menos por unos 30 segundos y con un suave movimiento deslicé el pad. Y después de ese tiempo, todavía mi máscara de pestañas seguía ahí. Y es que el producto realmente en ninguna parte de la información que acabamos de leer nos dice que pueda ayudarnos para remover maquillaje resistente al agua. Y mayormente yo suelo utilizar máscaras de pestañas resistentes al agua. De ahí el que realmente a mí no me haya ayudado para poder remover de una forma sutil y efectiva la máscara de pestañas que traía. Y tampoco me ayudó para remover el labial indeleble que estaba utilizando, que era uno de los Super Stay Matte Ink de Maybelline. Pero para poder remover el resto del maquillaje del rostro funciona perfecto. Y también siendo bien justa con el producto, tengo que decir que los mayores beneficios que nosotros podemos llegar a encontrar en esta presentación no va a tener tanto efecto en el área de los ojos y en los labios como en el rostro. Es decir, por los ingredientes que nosotros podamos encontrar en esta presentación mayormente la vamos a poder aprovechar y sacarle más beneficio si solo la utilizamos en el rostro. Ahora, tengo que ser también honesta con ustedes y es que realmente como parte de mi rutina para desmaquillarme las presentaciones de agua micelar no me funcionan tanto. Pero a esta presentación le he sacado más provecho porque como ustedes pueden ver, sí la he llegado a utilizar porque la he estado empleando como mi primer paso dentro de la doble limpieza en las mañanas. Esto no es algo que haga diario, pero al menos unas tres o cuatro veces por semana sí es algo que puedo llegar a hacer porque de verdad mi piel sí es con tendencia al acné y si yo me descuido, si yo flojeo, mi piel realmente paga las consecuencias. Y lo que hago es tomar un pad reutilizable con tantita agua micelar y me lo paso por todo el rostro y después termino complementando la rutina con un limpiador y para ese propósito creo que esta presentación vale mucha la pena. Y ahora llega el turno de hablar de uno de los dos limpiadores que nosotros vamos a poder encontrar disponibles en esta nueva línea y este es el expresa clara antiimperfecciones micro exfoliación suave. Viene añadido con un 2% de vitamina C, ácido salicílico y minerales que nos van a ayudar a reducir hasta el 99% de las bacterias que causan las imperfecciones. El limpiador está dermatológicamente aprobado. Expresa clara antiimperfecciones micro exfoliación suave Una nueva generación de micro exfoliación suave que limpia, reduce imperfecciones, manchas y exceso de grasitud y el producto está clínicamente comprobado. Fórmula enriquecida con poderosos activos dermocosméticos Ácido salicílico conocido por sus propiedades antibacteriales y por combatir imperfecciones y puntos negros. Vitamina C obtenida por biotransformación Este activo es conocido por reducir las manchas y uniformizar la piel apto para pieles con tendencia al acné Eficacia comprobada Después del primer uso, menos 99% de las bacterias que causan las imperfecciones y menos 97% de exceso de sebo Día tras día Menos 34% de imperfecciones Menos 49% de intensidad en las manchas Y menos 46% de brillo ¿Cómo usar? Aplicar dos veces al día sobre el rostro húmedo Masajear suavemente, hay que enjuagar y se debe de evitar el contacto con el área de los ojos. Ahora, buscando un poquito más de información en la página de Garnier México Encontré que ellos están recomendando que este producto solo lo podamos llegar a utilizar de dos a tres veces por semana Y ahora sí vamos con mi experiencia en relación a este limpiador Y de lo primero que quiero hablar Es algo que me encanta Y es que para mí toda esta línea, salvo la presentación del agua micelar Huele riquitín, riquitín, riquitín Una fragancia fresca, cítrica De hecho huele igual que la presentación clásica de la línea Express a Clara Pero de verdad es que es una fragancia que yo disfruto enormemente Pero bueno, ajeno a la parte de la fragancia ¿Qué beneficios he encontrado en este limpiador? Lo primero que les tengo que decir es que este es un limpiador que yo no he utilizado todos los días Justo sigo la recomendación de Garnier de estarlo alternando Porque para mí, para mis necesidades Hoy día sí pudiera ser un producto un poquito más astringente Y esto creo que es por la concentración de la vitamina C, más el ácido salicílico Y los otros minerales que nos ayudan a hacer una mejor limpieza Este para mí pudiera ser un limpiador profundo Ahora, con esta parte de que nos hace una micro exfoliación suave Esto creo que es porque tiene microesferas Si tú eres de las personas que no utiliza productos con microesferas Como por ejemplo los exfoliantes físicos Tal vez este no pudiera ser el producto indicado para ti La parte buena de estas microesferas es que realmente tiene una mínima concentración de ellas Y es por ello que creo que Garnier hace el énfasis en que Nos brinda una micro exfoliación suave Y para estarlo alternando junto con el otro limpiador La verdad es que para mí esta es una muy buena opción Y ahora llega el turno de hablar de el otro limpiador Este es en formato en gel Y como ustedes pueden ver A este ya le he dado mayor uso Porque resulta que este fue el primero que pude encontrar disponible en tienda física Y este es el expresa clara antiimperfecciones con ácido salicílico y vitamina C Es un limpiador purificante antiimperfecciones Y que nos va a ayudar para tener una piel uniforme Es apto para piel con tendencia al acné Y también el limpiador está dermatológicamente probado Expresa clara limpiador antiimperfecciones Una nueva generación de limpieza purificante Que reduce imperfecciones, exceso de grasa Y uniformiza la piel Eficacia comprobada, fórmula enriquecida Con poderosos activos dermocosméticos Ácido salicílico Conocido por sus propiedades antibacteriales Y por combatir imperfecciones y puntos negros Vitamina C Obtenida por biotransformación Este activo es conocido por reducir las manchas Y uniformizar la piel Apto para piel con tendencia al acné Cómo usar Aplicar dos veces al día Sobre el rostro húmedo Y masajear suavemente Hay que enjuagar Y el producto tampoco lo debemos de llevar Cerca del área de los ojos Y ahora mi experiencia Con este chiquitín Y es que ya los puedo decir Porque la misma imagen Habla por sí sola Este es el que más he estado utilizando Porque justo de hecho También este fue el primer limpiador Que encontré disponible en tienda física Como ya se los había dicho Anteriormente Este de forma particular Yo lo encontré en Chedraui Y justo regresando de Chedraui Y yo ya estaba ansiosa Por poderlo probar Y fue algo que hice Y desde que lo probé Por primera vez Les puedo decir Que me encantó Me encantó todo De él Un producto que Sientes que te puede llegar A ser una buena limpieza Pero que no es tan astringente En comparación con El otro limpiador Este producto También te puede ayudar Para remover De una forma gentil El maquillaje del rostro No es algo que recomiende Solo lo llegué a hacer Para probar La eficacia del producto Y esto Lo pudiéramos llegar a hacer En momentos en que Queremos optimizar El momento de desmaquillarnos Y ahorrarnos los pasos Lo que sí Si ustedes quieren hacer eso Sí les recomiendo Que puedan retirar El maquillaje De ojos y labios Y para el resto Del rostro Funciona maravilloso Me encanta todo Lo único que sí Tengo que decirles Que no me gustó Es que como ustedes pueden ver El producto Tiene dosificador Y la primera vez Que yo lo probé Bueno apachurré Todo el dosificador Y me salió Muchísimo Muchísimo Producto Y no es necesario Que utilicemos Tanto Apachurrando Menos de la mitad Va a ser Más que suficiente Para que nosotros Podamos limpiar Nuestro rostro Adecuadamente Y ahora Llegamos con La joya de la corona De este video Que es el Serum booster Y ya se los puedo adelantar Me encanta Me encanta Pero Vamos a tomarnos Primero unos cuantos Minutitos Para conocer Cuáles son las características Que podemos encontrar En este nuevo serum Y para ello Les quiero leer La información Que encontramos En el empaque Eficacia clínica Menos 44% De imperfecciones Y menos 41% De visibilidad En las manchas El producto Está pensado Para piel Con tendencia Al acné Nueva expresa Clara Anti imperfecciones Serum booster Viene adicionado Con un 4% De vitamina C Ácido salicílico Niacidamina Y alfa hidroxiácidos El producto Es anti imperfecciones Y anti manchas No es comedogénico Y está Dermatológicamente Probado Eficacia clínica Con activos Combinados Al 4% El ácido salicílico Nos va a ayudar Para combatir Las imperfecciones Y desobstruye poros La vitamina C Ilumina Y reduce Las manchas oscuras La niacinamida Ayuda a calmar La piel Y controlar La oleosidad Y finalmente Los alfa hidroxiácidos Nos van a ayudar Para reducir Las marcas Y suavizar la piel Expresa clara Serum anti imperfecciones Descubre El nuevo Garnier Expresa clara Anti imperfecciones Serum booster Con una concentración Del 4% De vitamina C Ácido salicílico Neacidamina Y alfa hidroxiácidos Para combatir Imperfecciones Y reducir manchas Para pieles Con tendencia Al acné Incluso Las sensibles Eficacia clínica Comprobada Menos 44% De imperfecciones Menos 41% De visibilidad En las manchas Menos 35% De brillo Reduce poros Y uniformiza la piel Está dermatológicamente Probado Y no es comedogénico ¿Cómo usar? Aplicar 4 gotas Sobre la palma De tu mano Y esparcir Uniformemente Sobre el rostro Masajea Hasta que la fórmula Se absorba Usar por la mañana Y por la noche Y ahora sí ¿Qué les puedo decir En relación a mi experiencia? Además de que me encanta Si tengo aquí Unos cuantos puntitos Que quiero compartirles Y el primero de ellos Es en relación Al envase Pero de forma Más particular Del tono Del envase Y es que Desde que yo vi Este azul intenso Súper chulo De bonito Sabía que Presentación De vitamina C No iba a encontrar Y es que La vitamina C En un estado más puro Es fotosensible De ahí que Muchas otras marcas Tenga sus serums En envases Con tonalidad Ámbar O bien Que sean En envases Súper oscuros Para que así La luz de forma directa No pueda llegar A tener contacto Con el producto Y así Lo podamos preservar Por mucho más tiempo En mejores condiciones Porque si no Esto se llega A oxidar Y ustedes pueden ver Que este azul Tan chulo De bonito Realmente no impide Que pase la luz Y es que Lo que nosotros Llegamos a encontrar En esta presentación Es un derivado De la vitamina C Y el derivado Que nosotros Encontramos Es el glucosido De ascorbilo Este es un derivado De la vitamina C Es hidrosoluble Y es mucho más estable Ahora El que no tengamos Propiamente La vitamina C Tal cual En un estado más puro No es tan malo Porque si tu piel Es un poquito más reactiva A la vitamina C Este derivado Pudiera ser Mucho más gentil Y este derivado A nosotros Nos va a ayudar Para restaurar Y mejorar La irregularidad En el tono También alisa E ilumina la piel Y ahora vamos a hablar Del alfa hidroxiácido Que nosotros Vamos a poder encontrar De forma presente En este serum Porque alfa hidroxiácidos Hay de varios tipos Pero de forma particular Aquí lo que nosotros Vamos a poder encontrar Es ácido láctico Y el ácido láctico Nos va a permitir Exfoliar la piel Con suavidad Favorece La hidratación La eliminación De las células muertas Y la renovación celular Ayuda a suavizar Y retener La humedad de la piel Y darle luminosidad Y ahora vamos con Una recomendación Que de hecho Fue algo que Nos transmitieron En el evento Organizado por Garnier Y es que Al no tener Propiamente Vitamina C En un estado más puro Y tener un derivado Que sea hidrosoluble Este pudiera llegar A ser un poquito Más gentil Pero de todas maneras Si es la primera vez Que tú tienes contacto Con la vitamina C O un derivado De la vitamina C La recomendación Para que tú puedas Empezar a utilizar Este tipo de serums Es que los puedas Llegar a aplicar De dos a tres veces Por semana Solamente En las noches Si tú notas Que tu piel Se está adaptando Perfecto Ya sin problema A la siguiente semana Lo puedes llegar a utilizar Tanto en la mañana Como en la noche Y la última recomendación Pero no la menos importante Tal cual Nos lo indica Garnier El producto Lo debemos de distribuir En la palma de la mano Y ya Integramos En la otra mano El producto Para que así Lo podamos distribuir Por todo el rostro Porque Por vida de su santa madre Como diría la mía El gotero No debe de tener Contacto directo Con nuestra piel Y no porque se los diga yo Porque esta señora Inexperta en el tema Es Pero Si estuve Investigando Y hay una página Que ya demostró Con un estudio Clínico Que al tener El gotero Contacto directo Con nuestra piel En tan solo tres días Nosotros podemos llegar Nosotros podemos llegar a Contaminar el producto Y luego nos quejamos De que el producto No está cumpliendo Con su objetivo Pero no estamos pensando Que nosotros mismos Estamos contaminando El producto Así es que de verdad Por vida de su santa madre No se lleven El gotero Directamente al rostro Y el último punto Que les quiero compartir De este serum Es en relación A la consistencia Que podemos llegar A encontrar en él La consistencia Si es Fluida Ligera Si llega a tener Un poquito de densidad De hecho A mi la consistencia Tal cual me recuerda Mucho al serum De ácido y alurónico Revitalif De L'Oreal Si ustedes han probado Ese serum Realmente la consistencia Es Muy Muy similar Y al momento En que entra en contacto Con la piel Se absorbe De una forma Súper rica Te permite Trabajarlo Con su tiempo Masajeando Suavemente Sobre todo el rostro Y si es de tu preferencia O porque así Lo necesitas También el serum Lo puedes llegar A bajar En el área Del cuello Y también Llevándolo Al área Del escote Y también Es importante Que ustedes recuerden Que las presentaciones De todos los serums Siempre deben De acompañarse De un hidratante Que nos ayude A sellar Todo lo bueno Que nosotros Le estamos aportando A nuestra piel Con la ayuda Del serum Y ahora Finalmente Llega el turno De hablar Del último integrante De esta nueva línea Y esta es La expresa clara Anti imperfecciones Mascarilla en tela Anti imperfecciones Menos 48% Anti manchas Menos 34% Viene adicionada Con vitamina C Y ácido salicílico Y está pensada Para piel Propensa al acné Dentro de la presentación Solamente vamos a encontrar Una mascarilla Garnier Expresa clara Mascarilla en tela Nuestra primera Mascarilla en tela Creada especialmente Para piel Con tendencia Acnéica Con eficacia clínica Anti imperfecciones Y anti manchas Una nueva generación De mascarillas de Asia Con fórmula vegana Y una innovadora Tecnología En tejido ultra fino De origen vegetal Viene adicionada Con ácido salicílico Conocido por sus propiedades Antibacteriales Combatir imperfecciones Y por su capacidad De exfoliar la piel Reduciendo los puntos negros Y también tiene Vitamina C Obtenida por biotransformación Este potente activo Es conocido Por reducir las marcas Post imperfecciones Manchas oscuras E iluminar la piel Apto para todo tipo de pieles Se recomienda utilizar Tres veces por semana Eficacia comprobada Después del primer uso Menos 72% De exceso de sebo Y menos 24% De brillo En cuatro semanas Menos 48% De imperfecciones Menos 34% De intensidad En las manchas Y menos 27% De poros abiertos ¿Cómo usarla? Desplegar la mascarilla Y aplicarla Con cuidado Sobre el rostro Previamente limpio Y seco Dejar reposar Durante 15 minutos Y retirar la mascarilla Masajear el exceso De fórmula Úsalo en tu cuello O remuévelo Con un algodón Y ahora sí Mi experiencia Y aquí se me pasó Comentarles algo Sumamente importante Y es que Por ciertos días En ciertas ocasiones Yo llego a tener Dermatitis En el área Del rostro Y cuando Los productos No son aptos Para piel sensible Mi dermatitis Me lo hace saber Y la dermatitis Que yo llego a tener Se concentra En el área Del nacimiento De las fosas nasales Y cuando Y cuando anda Muy traviesa A mí también Se me llega A irritar El nacimiento De la nariz Ya obviamente Esto es algo Que traté Con la dermatóloga Tengo mi tratamiento Pero sí Se los quería Haber mencionado Porque es importante Y más porque Todo el tiempo Que yo estuve Utilizando La mascarilla Le causó Irritación A mi dermatitis Entonces Esto me llevaba A decir Con toda seguridad Piles sensibles Absténganse Porque no es Un producto recomendado Si es bien cierto Que Garnier hace la referencia De que La línea es muy noble Que es muy gentil Pero de verdad No lo es Pero Si ustedes no tienen La piel sensible Tiene la piel normal Tiene la piel mixta Tiene la piel grasa Y llegan a tener Los brotes Esta pudiera ser Una muy buena opción Y se los recomiendo Ampliamente Porque Me la probé En días En donde Justo en esta área De mi mejilla A mi me suelen Llegar a salir Más brotes Y noté Que después De la mascarilla Se redujo La inflamación En algunos Entonces es por eso Que creo Que es una muy buena opción Pero además También ayudó A unificar El tono En el área Cuando yo No estoy teniendo La rutina Que debería tener Justo también En esa área A mi se me cambia La coloración En la piel Y puede llegar A verse un poquito Más roja Y en el después Ustedes van a ver La enorme diferencia Y de verdad Digo que es una enorme Diferencia Porque tener Estos resultados Con una mascarilla Del súper Una mascarilla Que solamente utilicé Por 15 minutos Y que es bastante económica Creo que es una Muy buena opción Y ahora sí Después de haberles presentado Cada uno De los productos Que integran Esta línea Llega el momento De compartirles Los resultados Porque aquí Si me encargué De documentar Lo mejor posible Cómo es que mi piel Lucía Antes de iniciar El uso De estos tratamientos Y cómo es que mi piel Mejoró Con tan solo Tres semanas Y después De esas tres semanas Creo que el cambio Es significativo Y esto a mí Me lleva a decir Que de verdad Es una muy Pero muy buena opción Estos Se los voy a recomendar Si es que ustedes No pueden permitirse Ir al dermatólogo Porque entiendo Que lo mejor Para nuestra piel Es que podamos Acudir con los Profesionales En el tema Pero a veces Ir al dermatólogo Significa pagar Una consulta Y además También invertir En un tratamiento Y no todos Podemos darnos El lujo De acudir Con el dermatólogo Si ese es tu caso Esta línea Definitivamente Es una muy buena Opción para ti Y es así Como llegamos A la parte final Del video Yo espero Que esto les haya gustado Les haya interesado Pero sobre todo Espero que Si ustedes ya probaron Alguno O algunos De estos productos Por favor Nos puedan compartir Su experiencia En la parte De los comentarios O bien Que tal Si después De haber visto Este video Fuiste y probaste Algo También regresa Para que nos puedas Compartir tus resultados Y así enriquecer Este video Yo después de todo esto Me despido No sin antes Invitarlos a que se suscriban Compártanle Den like Me hagan llegar Algún comentario O petición Les mando un fuerte Y tronado beso Y nos vemos pronto Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Jnkoil